Audio Relatos Taller de Teatro en Fagro Área de Cultura Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario Ordenar en Cuarentena Dirección Emilio Gallardo Autoría Joana San Pietro Interpretación en Lengua de Señas Uruguaya Valentina Fernández Narración Jordan Lemos Hoy ordené mis placares, clasifiqué mis miedos, doblé mis dudas, colgué mis sueños. Hoy ordené mis placares, barrí recuerdos, lavé errores, saqué aciertos. Hoy ordené mis cajones, vacié mi polvo, guardé mi lucha, planché mi esfuerzo. Hoy ordené mis rincones, saqué certezas, puse preguntas, tendí misterios. Hoy ordené mis placares, de tan prolijos ahora busco y nada encuentro. Estoy ansiosa de oír tu risa, de ver tus ojos y que revuelvan todo por aquí adentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.